Allá atrás de la montaña Hace que los años, allí encontré a mi primer amor Ahora dejense ríen, no salientan pedos pa' acá o qué onda Amigos de este lado Que vayan preparando el traficante porque ahí salió ya El dólar de las partidas, señores y señores El dólar de Guanajuato El dólar de las partidas que andan con la mano de plata Yo no sé por qué la gente no le da un aplauso Unido a este dólar de Guanajuato Ahí está el truñero de las partidas, señores y señores Ahí está la bajada y llevándose las palmas desde los vientos El dólar de Guanajuato Aprovechelo mi Galis, no le pida más No le pida más, es el todo que no lo cansa Hoy se está dejando el traficante, señores de Lancho Rodeo Vamos a ver mi Galis, aprovechelo Fuenta Campolares, ahí está Traficante contra Galis de Querétaro Una salida poderosa Un toro con Lancho Rodeo Que hace que el Galis mueve como auténtico luchador Y con Lancho Rodeo Salud, Padre Sortín Esto mismo es Sortín ¡Poderos! Ahí está Poderoso Grano de Oro Saliendo fuerte, derribando de feo manera Al chinito de Tomagostina ¡Alto alto, señores y señores! Simplemente impresionante ¡Listo! Preparado Gato de Querétaro, Querétaro El todo se llama El Mal de Amores De ganadería Tres Cruces ¡Ahí está Gatito! ¡No le pida más! ¡Vuelta Campolares! ¡Ahí está el Gato de Querétaro! ¡Aquí está de los mejores del centro americano! ¡Que empiezan con las malditas vueltas! ¡Ahí está el Gato! ¡La gente le va a regalar un aplauso! ¡Porque este todo se vende de reverso! ¡Aquí está el Mal de Amores! ¡Que dice una foto para el Fénix Bane! ¡Ahí está señores y señores! ¡Cuidado! ¡Esta mano al Gato! ¡Esta mano al Gato! ¡Se dio pesada la pierna de su cacho! ¡Ahí está el aplauso para el pesco querétaro! ¡Un solesito muchachos! ¡El todo está centrado! ¡El todo ya está listo! ¡Se llama capricho consecutivo! ¡Supirete! ¡El ángel de Querétaro! ¡El ángel de Querétaro! ¡Viene Bábanos! ¡Ahí están los calones! ¡Desde todo de nuestro muchacho! ¡Aguantando pescilla! ¡Aguantando pescilla! ¡El ángel de Querétaro! ¡El ángel de Querétaro! ¡Tiene que bajarse! ¡Tiene que bajarse! ¡Tiene que bajarse! ¡Vámonos! ¡El toro está listo! ¡El pileta dispuesto a montarlo! ¡Hay jugada! ¡Hay emoción en el cajón! ¡El cajón está rotulado! ¡Como vertiginosos de San Juan! ¡Esta ganadería en turno! ¡Los hombres chicanos salen duro! ¡Embarcados de Querétaro! ¡Salen pegados con una mano de petal! ¡Los repagos se los regaló el público! ¡Y el público le da un aplauso! ¡¿Dónde está pasando su raza?! ¡¿Dónde está pasando su raza?! ¡Marchados de Guantajarero! ¡Marchados de Guantajarero! ¡Marchados de Guantajarero! ¡No se les olvide su nombre! ¡Viene de la Tierra Sagrada! ¡El Reparo Grande! ¡Guantajar!! ¡Se echen el lazo! ¡La bajada! ¡Y el aplauso grande del público! ¡Marchados de Guantajarero! ¡Marchados de Guantajarero! ¡Marchados de Placarero! ¡Era la comenta de este solecito! ¡Era la cual cuando están! ¡Viva, compadre! ¡Así se abre la puerta! ¡Así se abre la pícola! ¡Enciende el cielo con la muerte! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ah! ¡El carro de Guanajuato! ¡Está tremendo el reparo! ¡Uno con la fuerza bruna! ¡Estamos en pícola de los manos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está la comida! ¡El carro de Anamo! ¡Dale a los bendeceros! ¡Fantasía de todo! ¡Ayúden al cliente! ¡Ayúden al cliente! ¡Aí está! ¡Saciendo más! ¡Está dispuesto! ¡Los clientes! ¡Aí están mal! ¡Aquí está! ¡Cuidado, cuidaos! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Haciendo una bajada en este tomo, señores y señores! ¡Fantasía del solo! ¡Compadre, Islapirad y Santavés de Loma! ¡Es de Querétaro! ¡Fantasía del Salao de Antioch! ¡Aquí está, compadre! ¡Esta, cumplea, Islapirad y Santavés! ¡Ayúdenme, Pólawas y Santavés! ¡Es de Centro del Muevo! ¡Donde se hace los grandes! ¡Se va! ¡Se va! ¡Aquí está, compadre, Jalín! ¡Van a ponerse de un intento desde todo! ¡Es el flotón de Don Sabino y Beniocio! ¡Vaya forma de meter el puente en el 2018! ¡Ya va a ser la primera militares! ¡Ajá, no va a ser! ¡Vaya forma de marcando! ¡Cuando tanto vuelve a la monta cayendo cabezales! ¡Y así se baja! ¡El cáliz se queda en mano! ¡Aprovechalo! ¡Fuerta cabrón! ¡Aquí lo tenemos! ¡Solo una ventura! ¡Y ahí está el puente! ¡Vaya guardando las manos! ¡Aguantando el saboso! ¡Buen oro, buen jinete! ¡Ahí está! ¡Penando al papá! ¡Este jinete fantástico de Guanajuato! ¡Cuidado, compadre! ¡Cuidado! ¡Preparando la bajada! ¡Y así lo hace! ¡Antes de que el sol cayera! ¡Sigue con soles, oiga! ¡Esas son bandas! ¡Ésele, mico! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, no le pida más! ¡Fuerta cabrón! ¡Ahí está! ¡El águila blanca! ¡El bomba José! ¡Ahí está! ¡Este todo matando de su codicia! ¡Su guinante! ¡Ahí lo hace! ¡Y se va la griña de Guanajuato! ¡El bomba del muerto! ¡Todo listo, muchachos! ¡Vamos a ver la unipasta! ¡Sí, señores, seguimos con él! ¡Este todo llamado, el sueño erótico de Garbandía San Juan! ¡Que sale bonito, sale fuerte! ¡Regileteando! ¡Tratando de descomponer a este jinete! ¡Ojalá la gente le brinde un aplauso para esta monta! ¡Despidiendo a un jaripeo sensacional, señores! ¡Echenle un aplauso bonito al ratón de Guanajuato! ¡Llevándose suena monta! ¡Espectacular! ¡Y a los amigos del Ecuador! ¡Alberto de un padre! ¡Esto es todo! ¡Amores de Julia! ¡Ahí se los encargamos! ¡Ahí está en la bajada! ¡Y el aplauso! ¡Bonita manera de cerrar jaripeo, señores! ¡Bonita manera de cerrar jaripeo! ¡Familia presa! ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias!